Esto no es un invento de nosotros, aquí pueden ver los televidentes que esto es de la CIGET y es un informe muy responsable. La CIGET respondió a solicitud del alcalde de esta ciudad sobre mediciones y estudios de la antena instalada por la comuna en el parque de la colonia Los Almendros, por la cual hubo protesta de maestros, habitantes y el ahora candidato a la alcaldía por el FMLN. Viendo las situaciones que se estaban dando, solicitamos nosotros este informe a la CIGET. Por lo tanto, vinieron, ellos hicieron un estudio y realmente nos lo habían tardado y realmente nos explicaron, nos hicieron una exposición aquí en la alcaldía municipal y yo de esta medición, yo ya la sabía porque ellos me dieron más o menos un adelanto, pero no oficial. Y esto que tenemos acá, esto sí es oficial porque esto sí tiene validez porque está firmado y sellado por la CIGET. El pasado 10 de noviembre, la CIGET dio el informe del estudio de medición de niveles de radiación no ionizante emitida por la antena y mención, indica que se encuentran por debajo del valor límite a la exposición al público en general. Por los resultados obtenidos en las mediciones realizadas el día 23 de octubre del año 2014, en la radio base instalada en el parque de la colonia Los Almendros de la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, se concluye que el nivel máximo de intensidad de campo registrado a 70 metros de la radio base denunciada ubicada en la colonia Los Almendros, es muy inferior al valor límite de exposición al público en general, recomendado por la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica, con TELCA, con base en los procedimientos de evaluación recomendados por la UIT y a las recomendaciones de la Comisión Internacional para la protección contra las radiaciones no ionizantes. Que lo que tiene es 1.7898 que no llega ni a 2 puntos, cuando lo permitido por la CIGET y es de 28 puntos. El alcalde Gómez dice que enviará copia del estudio a los interesados en la remoción de la antena en mención. Yo puedo mandar copias a donde quiera y que investiguen ellos, pueden meterse a los correos de la CIGET para que investiguen, ahí está toda esta información, a alguien que quiera ellos dan el correo, ahí lo tengo yo también. Le voy a mandar a la escuela también una copia para que ellos tengan también, y a todos los vecinos si es posible, y a los canales de televisión, inclusive a los candidatos si ellos los requieren, también se los mandaría para que podamos apartar todas estas dudas. Con la resolución se da por sentado que la antena con cámaras para la seguridad de la población instalada en el parque Los Almendros no causa ningún perjuicio humano. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.